Díaz Strong es con problemas en el plantel de jugadores. Henry Vaca ha transmitido a los medios que no quiere quedarse en el plantel gualdinegro. El jugador quiere irse y la dirigencia busca retenerlo. Sí, evidentemente hay una oferta del Club Oriente Petrolero con relación a Henry Vaca, pero todos tenemos en la cabeza que él es un jugador muy importante para la institución, muy importante para los objetivos a corto plazo y sería muy, vuelvo a repetir, aquí no se trata de diezmar el grupo sino de fortalecerlo, pero en sí es una conversación directamente entre presidentes, pero nosotros ya hemos dado el punto de vista. El punto de vista es que Henry Vaca es un jugador muy importante para el club para este semestre y se lo debe considerar de tal manera. Otro caso es el de Daniel Camacho, mediocampista que el entrenador Cristian Díaz nunca le dio la oportunidad de ser titular. Camacho se cansó de ser suplente y le llega la oportunidad de vincularse a un club peruano y ahora resulta que la dirigencia asume los elogios por exportar a un jugador. Algo formal que se ha recibido al club del único jugador ha sido de Daniel Camacho, que no podíamos cortar esa salida y se llevó a un acuerdo muy rápido de lo mejor y de esa manera también le deseamos a Daniel que le vaya de lo mejor este semestre en su nuevo club, pero así de otro jugador formalmente no ha llegado ninguno. La cancha del complejo Rafael Mendoza Castellón quedó destruida. Se armaron tarimas, fierros, tinglado, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para nada. El deterioro es evidente y el plantel se vio en la necesidad de entrenar en la localidad de Huachilla. Nosotros tenemos este semestre una seguidilla de partidos y también tienen conocimiento que el Hernando Siles se va a cerrar terminando el partido de la Sudamericana. Nosotros estamos haciendo un buen arreglo y poniendo al 100% nuestro escenario deportivo para si jugamos aquí en el Rafael Mendoza, tener una cancha en condiciones. Esa es la situación.